¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy es sábado 28 de septiembre de 2019. Hoy se termina el experimento de arco. Es decir, hoy vamos a surtir el tanque 10 de 10. Tenemos un poquito menos de medio tanque, entonces es un buen momento para hacerlo. Vamos a ver cuánto rendimiento nos dio en promedio durante estos 10 tanques y lo vamos a comparar con la gráfica que ya teníamos de Chevron, Costco y Pemex. El link del documento se los voy a dejar abajo en la descripción. Es un Excel muy sencillo de leer. Lo que tenemos que hacer es irnos de volada a Gasolineras Arco por nuestro décimo tanque. Vénganse. Ya estamos aquí en Gasolineras Arco. Les voy a mostrar cuánta gasolina nos queda. Aquí pueden ver que nos quedan solamente tres rayitas de ocho. Es un poquito menos de medio tanque. Tiene este triángulo de ahí. Indica que ya se nos acabó el limpia parabrisas. Nuestro odómetro indica 70,994 kilómetros. Vamos a ver cuál fue el rendimiento de este tanque. Gracias. 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 Listo. Ya tenemos el tanque lleno. Se llenó con 27.400 litros. Vamos a poner estos datos en nuestra aplicación Road Trip. Aquí está nuestro décimo ticket de Gasolineras Arco. Vamos a poner aquí la aplicación Road Trip y vamos a ingresar los datos. El odómetro indica 70,944. Consumimos 27.400 litros. Cada litro nos costó 22.27. Es decir, un poquitito menos que la vez pasada. Fueron 610 pesos con 20 centavos y el rendimiento fue de 8.5 kilómetros por litro. Es decir, bajó. Estos son los resultados que me dio cada gasolinera. Les repito, es un experimento que yo hice en todas las ocasiones. Lo hice por mi cuenta. Nadie me pagó, nadie me patrocinó, nadie me regaló nada. Es simplemente algo que yo quise hacer para poderles dar a ustedes información real y que ustedes puedan tener una referencia de cuánto rinde cada una de estas gasolinas. Y que se acabe el mito de que si uno es más barato, que si otro es más cara, que si en unas roban, que si en otras no roban. Ahí están los resultados. Los resultados no mienten, los números son transparentes. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado durante todo este proceso. Nos vemos en el que sigue y a ver qué otra cosa se nos ocurre. Muchas gracias. Hasta luego. Dale like y suscríbete.